La perspectiva que yo tengo del México actual, si no se modifican de fondo las políticas públicas, pues debe seguir en un declive en todos los órdenes, un declive en las condiciones sociales de la población, deterioro de los niveles de vida, entonces la economía no crece, seguimos estancados, por más que haya algunas pequeñas señales de recuperación, incertidumbre en la conducción política, por decir lo menos, y desde luego una profunda y muy, muy extendida crisis de seguridad que está golpeando por todas partes, que lo vemos en muertos por todos lados, por decenas, porciones del territorio dominadas por los grupos de la delincuencia organizada. En fin, esta es la situación actual que yo veo en México y que desde mi punto de vista urge un cambio profundo y radical en las políticas públicas. Sí, cómo no, yo considero que para modificar la parte económica actualmente hace falta primero una seria, amplia reforma fiscal. Ahora, no es solo una reforma fiscal donde vayamos a pensar en que bueno, hay que subir impuestos, hay que subir impuestos, efectivamente hay que subir impuestos, pero tiene que ser una reforma fiscal, uno que vaya a captar más impuestos donde hay más ingresos, esto es de aquellos grupos de población, empresas que tienen utilidades mayores, bueno, pues ahí tendrá que venir la captación mayor. A los grupos de ingresos bajos, a los grupos de ingresos medios, no se les afecte con esta reforma fiscal, no se les afecte en manera proporcional y justa. Por otro lado, tiene que ser una reforma fiscal que termine o tienda a terminar con privilegios que existen en esta materia y por otro lado que se articule con otras reformas, entonces no podemos solo pedirle a la gente, te vamos a subir impuestos y pues ahí todos aguantar. Tiene que ser una reforma que articule con otras reformas como por ejemplo el pensar, pensar muy seriamente en una seguridad social de carácter universal, donde incluya salud, desde la atención a la salud para el trabajador y su familia, pensión de retiro, seguro de desempleo y una reforma de la seguridad social que no esté vinculada a la nómina, esto es que dependa de los ingresos del Estado y que no esté necesariamente vinculada a la nómina para poderla hacer de carácter universal. Tendremos que ver seguramente otro tipo de reformas en el terreno político, hace falta todavía mejorar la legislación electoral, creo que es indispensable sacar el dinero de la competencia electoral y para mí ahí la reforma más seria, la más profunda o lo que sería realmente la reforma electoral desde mi punto de vista es legislar para que partidos y candidatos no puedan comprar tiempos comerciales, entonces no es que los puedan comprar a través del IFE o no a través del IFE como está la legislación actual, sino para que el Estado como existen en otras legislaciones avanzadas desde el punto de vista democrático y buscando la equidad puedan asignar de manera equitativa tiempos a los partidos para que en los periodos oficiales de campaña y únicamente en los periodos oficiales de campaña se asignen estos tiempos a los partidos para que los utilicen como quieran. Pueden ser tiempos asignados en uno o dos periodos durante el día, en los tiempos de mayor audiencia, pero serían los únicos donde cada partido presentaría las propuestas que quisiera, los candidatos que considerara conveniente, pero que no hubiera manera de que donde hubiera más dinero hubiera más exposición ante los medios electrónicos, sobre todo pensando en televisión en primer lugar y en radio. Por otro lado, me parece que habría que prohibir también en la legislación que las imágenes o las voces de los funcionarios que están ejerciendo un cargo aparecieran en las publicidades oficiales. Entonces el construir una carretera, el hacer una escuela, el poner en marcha un hospital o un programa alimentario, un programa de desarrollo agrícola o de desarrollo regional, pues es la obligación de cualquier gobierno y de cualquier funcionario. Entonces no están erogando recursos propios, no están gastando nada de su bolsa. Entonces que se reconozca así la participación institucional, pero no tiene por qué aparecer una publicidad personalista en lo que es la publicidad oficial. La gente debe tener mayor participación en las decisiones que en una u otra forma afectan la vida de la persona, la vida de la comunidad, la vida de la familia. Entonces tenemos que ir pasando de una democracia representativa, que todavía tenemos que mejorarla, hemos avanzado pero tenemos que mejorarla, a una democracia cada vez más participativa. Tenemos que legislar para que el trabajador sea tomado en cuenta en las decisiones que tienen que ver con la organización del centro de trabajo, con el reparto de utilidades, cómo se hacen las asignaciones en el reparto, en los aumentos de la productividad. El poder hacer exigibles ante el Estado los derechos que ya nos reconoce a todos la Constitución. Se nos reconoce derecho al trabajo, pero un desempleado no tiene ante quién acudir para reclamar trabajo. Se reconoce derecho a la salud o derecho a la vivienda, sin embargo no hay una autoridad a la que le digas bueno yo tengo, quiero y tengo derecho a ejercer el acceso a la vivienda, a ejercer el derecho a la salud. Cómo hacemos exigibles los derechos que ya están reconocidos y cómo se van haciendo exigibles los nuevos derechos que en un momento dado puedan reconocerse a cualquier ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!